Muy buenas a todos, bueno, como estáis viendo, Model Warfare 3, mapa de Villax, dominio Y bueno, como ya sabéis, bueno, como os dije en el anterior vídeo, pues bueno, ya llegaba a septiembre y había que ponerse las pilas, ¿no? Bueno, voy a dejar de fondo la partida, tal y como estáis viendo, ACR con cargadores grandes y silenciador, carroñero, lineadura y tirador Bueno, deciros que es una partida que tampoco es muy vieja, ¿vale? que tenía por aquí guardada Y bueno, de las primeras así que he visto que he dicho, hostia, pues es una MOAB bastante, bastante in extremis Bueno, deciros que estaba jugando con mi amigo Skull, desde aquí podéis enviarle un saludito, ¿vale? Y bueno, deciros, pues bueno, lo que os dije, ¿no? Ya sabéis, en el anterior vídeo, pues os comenté que venía septiembre y que íbamos a ponernos las pilas Que íbamos a trabajar duro, sí o sí, porque no quedaba otra Entonces, pues bueno, ¿no? Os voy a explicar unas cuantas de cositas, ¿no? Bueno, lo primero, lo primero sería, ¿vale? que, bueno, como estáis bastante, bastante acostumbrados vosotros Al menos los que me seguís a mí, pues prácticamente Black Ops 2 prácticamente no subo nada, nada, prácticamente nada, ¿no? A no ser que alguna vez, pues bueno, me hubiese dado a jugar a zombies o a jugar a alguna cosita, ¿no? Bueno, deciros que, bueno, más que nada para que lo sepáis, ¿no? He vendido el Black Ops 2, ¿vale? Vosotros diréis, hostia, que ha hecho el loco este, ¿no? Bueno, para, bueno, vosotros ya sabíais que era un juego que prácticamente, pues, no disfrutaba jugando La verdad era bastante, bastante rarito, ¿no? Y siempre que, pues, que quería jugar así, digamos, multijugado, pues jugábamos de Warfare 3 Que es donde realmente, pues, me lo pasaba muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Vosotros, bueno, muchísimos que habéis jugado conmigo, pues prácticamente ya lo sabéis, ¿no? Que el Black Ops 2, desde el principio, prácticamente le cogí como un poco de gato, ¿no? Y prácticamente ya es que no ha tenido cojones a quitárselo, ¿no? He sido bastante duro con él, bastante crítico, pero porque creo que realmente se lo merecía, ¿no? Realmente después de tantos juegos y que tenga tantos problemas, pues la verdad que De eso le suena un poco, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenía un poquito en mente cambiar un poquito el canal, ¿no? Porque ya sabéis que prácticamente, como ya sabéis, Black Ops 2, pues, bueno, ya prácticamente cero Si os subo algo, es algo de que tengo grabado hace muchísimo, muchísimo tiempo Pero que prácticamente estoy por seguro de que no os voy a subir prácticamente nada más de Black Ops 2, ¿vale? Entonces, total, me puse a mirar, digo, a ver, juegos que salen A ver, pin, 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 estoy mirando Y, total, bueno, sí, salió el Call of Duty Ghost Que seguramente, seguramente me lo compré y de ese algo habrá Me imagino que no creo que me defraude tanto como me defraudó Black Ops 2 Eso espero, no os prometo nada Pero es lo que espero, ¿no? Si no, pues, bueno, deciros que prácticamente dentro de un poquito menos de dos semanas ¿Vale? Que por eso es el, por lo que he vendido el Black Ops 2 ¿Vale? Era para comprarme el GTA V ¿Vale? Entonces, pues, bueno, prácticamente a partir de septiembre A mediados de septiembre, pues, también habrá gameplay de GTA V Espero, bueno, sobre todo disfrutar muchísimo con el juego Porque la verdad, os voy a ser sincero Desde que prácticamente salió Black Ops 1 No he encontrado un juego que realmente me divierta al 100% No sé, lo vas jugando Pero no es eso que dices Hostia, estoy echando un buen rato Estoy realmente disfrutando No sé, realmente Me ha faltado cosas, ¿no? Entonces espero que este GTA V Que la verdad que tiene bastante, bastante buena pinta He estado hablando con bastante gente Por ejemplo, mi amigo Skull también se lo va a pillar Mi amigo Pepe también se lo va a pillar Y seguramente, pues, caiga más gente por ahí, ¿no? Entonces me imagino que haremos un buen grupito Un buen y vamos a liar la parda por allí A ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso ¿Vale? Porque prácticamente ya está el gameplay terminado Como estáis viendo es una MOAP in extremis Y vamos 198 a 100 Y prácticamente Pero in extremis, in extremis, in extremis Me da tiempo a matar a este otro Y ya está, MOAP Bueno, espero que os haya gustado Sobre todo, como digo siempre Que la votéis y la comentéis Y nada, si alguno, pues, tiene alguna objeción Sobre lo del Black Ops 2 Sobre GTA, cualquier cosa Ya sabéis, ¿no? Sobre todo que GTA va a ser Va a ser la caña, ¿no? Estamos esperando a ver si realmente Es como es Y es una pasada Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Que la votéis, la comentéis Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!